Mi nombre es Sebastián y soy de Santiago. Mi familia es de Iquique y siempre recuerdo viajar más de 20 horas en auto junto a mi familia a visitar a nuestro abuelo en vacaciones. Siempre me esperaba con el mismo plato de siempre, el ceviche de albacora. Pero preparaba el ceviche en la noche y no los dejaba probarlo hasta el próximo día. Pero la espera valía la pena, porque ese aroma y ese sabor marcaron mi infancia.